Al Volote participa en el primer encuentro internacional sobre violencia de género que se celebrará los días 25 y 26 de abril en el Palacio de Congresos de Granada. Junto con otros 15 ayuntamientos, entre ellos Granada y Motril, y con la colaboración de la Diputación, nace este encuentro con vocación de perdurar en el tiempo. En esta primera edición el tema a tratar es la protección de los hijos e hijas víctimas de la violencia de género. Entendemos que lo que se pretende es no solo conocer los problemas y cómo solventarlos, sino también el poder trasladar un banco de buenas prácticas que podamos exportar en todo y cada uno de los ayuntamientos y sobre todo recoger medidas para solventar este problema. El objetivo del encuentro es concretar medidas y una carta de recomendación dirigida a los jueces para que actúen sin prejuicios ni sexismo a la hora de dictar sentencias. Se pretende hacer una carta de recomendación, un documento para sensibilizar a la justicia con respecto a la infancia, para que sean libres, libres de prejuicios y que sea una cuestión libre también de cuestiones sexistas, de estereotipos sexistas. En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se consigna una cantidad económica anual para los ayuntamientos, en total 20 millones de euros, cuya finalidad es, entre otras, la formación. En este capítulo se enmarca este encuentro que pretende sensibilizar sobre la situación de violencia que viven los niños y niñas cuando se atenta contra sus madres. Lamentar que no se haya podido aprobar un presupuesto general del Estado que permita que en lugar de 20 millones este año hubieran sido 40 millones de manera directa para los ayuntamientos. En la firma del convenio, que tuvo lugar en Maracena, estuvo presente la alcaldesa de Albolote, Concepción Ramírez, junto con el resto de alcaldes y representantes de la Diputación y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias. 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 Gracias.